Me siento bien, gracias a esta afición para este premio, pero yo creo que eso no es lo más importante, que todo el equipo en octubre ha hecho buen trabajo y lo importante es que estamos arriba. Sí, claro, eso también creo que es un premio bonito, es un premio que claro me gusta, me gusta recibirlo, pero como ha dicho ya en varias ocasiones, sin mis compañeros, mi cuerpo técnico, sin afición, sería imposible conseguirlo, así que me gustaría en este momento agradecer a ellos también por su trabajo, por su ayuda para levantar este premio. Sí, yo creo que este número es bastante grande, seguro, en toda la historia de fútbol, seguro que en todos los clubes o donde sea es un número bastante grande para tantos partidos que hemos jugado juntos, pero como ha dicho, eso dice todo de equipo, de cuerpo técnico, eso no son números solo míos, son números de todo el equipo, así que sin ellos seguro que nunca llegaría a este número y bueno, estoy agradecido a ellos. Sí, yo lo veo bastante bien, hemos tenido alguna dificultad, pero yo creo que ahora en este último partido contra Boibao hemos demostrado la fuerza que tenemos, el grupo que tenemos y no levantamos, dos veces estuvimos perdiendo y dos veces remontamos y en final ganamos, así que yo creo que veo el equipo bastante bien, como ha dicho, con algunas dificultades, pero que es normal, pero yo creo que en general en la liga estamos a un punto de primera plaza, en liga de campeones estamos primeros con Dortmund, así que de momento yo creo que estamos bastante bien. Sí, el próximo partido va a ser bastante complicado, seguro, el Barça es un gran equipo y nunca es fácil jugar contra ellos, pero estoy seguro que se puede hacer bien, que se puede ganar el partido, pero no voy a tapar los ojos, el partido va a ser difícil, pero muy importante para nosotros, seguro.